Y en el Día del Trabajador, en los estudios de la radio, lo tenemos ahora a Juan Ramos, a quien le damos la bienvenida y feliz día también para vos, Juan. Buen día, Marcelo, feliz día para vos, para todos los chicos que están acá en el estudio, todos los que hacen tu radio y toda la programación de cada día, y obviamente para toda la población que sin duda es en este país trabajando cada día, levantarse y construir los cimientos de una sociedad más justa, ¿no? Juan, la idea de hablar contigo, bueno, justamente iba directamente al acto que se iba a realizar en Soderm, bueno, que estaba ahí por el clima y demás, en Plaza Colón. Estuviste realizando una donación de remedios a la Sala del Sina. Sí, en realidad esto surge a partir de un pedido de informe que nosotros realizamos, dos pedidos de informes exactamente, uno por la falta de médicos en la Sala del Sina los días jueves y viernes y en la Sala de Santa Coloma, de guardias activas todos los días prácticamente. Esto a raíz de un reclamo de los vecinos, ¿no? Porque a Juan Ramos se le ocurrió o al grupo de Juan Ramos le cayó una idea en la cabeza. En realidad son los vecinos que cada vez que nos acercamos nos plantearon esto. Primero hicimos la donación de medicamentos la semana anterior a la salita de Portela, al cual se los entregamos con el cura párroco Luis Graci al doctor Zárate, quien es el médico que está a cargo de la sala, que trabaja 7 horas por día, 35 horas a la semana, y luego tiene un médico que lo cubre los domingos. Y luego estuvimos ese día jueves con Francisco Novelia, con Ariel Virzi y con otros ciudadanos más de la Sina también entregando estos medicamentos, que, oh casualidad, fuimos un jueves y tampoco había médicos a la salita de la Sina. Y dicho sea de paso, el día anterior, justo en otro medio, una madre también había estado comunicándose porque había llevado a su nena a un jardín maternal que había sufrido un corte y al llegar a la salita le habían dicho que venga a Varadero porque no podían atenderla. Estas son muchas de las peripecias que tenemos hoy en la salud pública de Varadero, que sin duda dejan entrever una falta de planificación real. Pero yo no quiero que esto se tome como una crítica o que uno viene a tirar o a desinformar, sino al contrario. Uno presentó primero los pedidos de informe respectivamente porque creemos que el Consejo Liberante tiene que indagar y exigir respuestas a quien corresponda. Y luego acercamos soluciones paliativas porque que nosotros donemos medicamentos en una circunstancia que tal vez la podemos hacer alguna vez, pero no siempre, ¿no? Esa es la función del Estado abastecer de medicamentos. Hubo algunas publicaciones en las cuales se decía que estaban todos los medicamentos en realidad. Primero que la gente la que me ha manifestado... Sí, en realidad, a lo que voy también, digo, te dejaba hablar y que nos cuentes bien lo que han realizado, pero específicamente, digo, ¿se hizo la publicación o realmente la gente ha compartido la publicación que hemos realizado a través de tu línea directa? No sé, te puede ver a vos con más vecinos, con Pancho Novelia, los medicamentos y demás. En algunos de los sectores te criticaban, por ejemplo, porque habías sacado de la foto y uno dice si donaste, ¿por qué vas a hacerlo público y demás? Por otro lado, otra de las publicaciones hablaba de que si no hubiese documentado, pasaban cosas que pasaron, como por ejemplo que luego se haga un stock de mercadería después de las donaciones y obviamente nos faltaba ningún medicamento. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Mirá, yo soy muy respetuoso de todas las opiniones de los vecinos, que obviamente entiendo que cada uno tiene una postura diferente o cree entre otras cosas de otra manera. Nosotros, de hecho, lo documentamos primero para agradecerle a todos los que donaron los medicamentos, porque eso no es que lo sacamos del árbol de la plaza, sino que hay mucha gente que colabora y que ha donado, incluso visitadores médicos, laboratorios, a los cuales agradecemos y tal vez prefieren desde el anonimato no decir quiénes son, pero sí, yo quiero que las cosas sean claras y que se vea que se han entregado los medicamentos. Sí, la única manera que tiene de documentar lo que hicieron es la fotografía. Si no, no se sabe si llega a la salita, si va a la casa de Marcelo, a la de Pedrito o a la de Juan. Entonces, juntamente, nosotros lo plasmamos ese punto de vista. Muchas veces la gente no entiende o malinterpreta el sentido y dice, no, hacen política con todo. A ver, todo es política en la vida, que aumenta las tarifas de los servicios públicos, una decisión política, que aumente la tasa de interés del banco, una decisión política, que aumenten los precios de los peajes, una decisión política. Sí, algunos creían que por ahí tal vez la fotografía hubiese sido buena mostrando los medicamentos, sino que por ahí estuviesen ustedes en la foto. Tal vez, pero estamos discutiendo, está perfecto el planteo, pero se termina discutiendo... No, no, no es mío, ojo. Leí los comentarios y la gente por ahí algunas cosas que iba diciendo, como así también que por ahí la concejal Falet había aparecido con Martín Cárdenas, hace un relevamiento de los medicamentos que había y que, bueno, justamente, otra de las publicaciones dice que, claro, cómo no van a aparecer estas publicaciones de que están todos los medicamentos y anteriormente Juan Ramos con su equipo donó todos los medicamentos. Seguramente faltarán cosas por donar, vamos a seguir estando presentes y acompañando a las comunidades porque hoy realmente están postergadas, pero acá no tiene que el árbol impedirnos ver el bosque, que el bosque es el problema, que tenemos la salita de Alcina jueves y viernes sin médico, o sea, vos podés enfermarte el lunes, martes y miércoles, si te enfermás el jueves, si te ves los medios, venís a Varadero o si no quedás a tu suerte. Y lo mismo nos sucede en Santa Coloma. Durante toda la semana no hay una guardia activa, a la tarde estás a la buena de poder tener un auto. Recordemos a la comunidad de Varadero, que tal vez no está interiorizada, que Santa Coloma solamente tiene un colectivo que viene a Varadero, que es el Master Bus, que conecta desde Giles hasta Varadero, y llega a las 9 de la mañana y se vuelve a las 11 y media de la mañana. Si vos no tomaste ese colectivo, hasta el otro día no tenés manera de llegar a Varadero. Y en Alcina el costo del pasaje es muy caro, cuesta más barato ir de Varadero a San Pedro que de Varadero a Alcina. Entonces tengamos en claro también las dificultades que se les genera al vecino tener que venir al hospital de Varadero, porque en pleno siglo XXI hay que apostar a una salud descentralizada. Para eso tenemos los edificios, para eso están estos centros de atención primaria a la salud, para esto tenemos un hospital en Alcina, la salita de Alcina ya no es salita, es un hospital porque tiene sala de internación, tanto para mujeres como para hombres. Entonces, está bien, se puede cuestionar la foto perfecto, pero cuestionemos lo que pasa realmente y el problema de fondo. La falta de médicos, y además que nosotros planteamos el pedido de informe por la falta de medicamentos es porque la gente nos hizo, se planteó a nosotros porque vos como mamá fuiste y te encontraste que no tenías un ibuprofeno para tu nena, o no tenías un decadrón para un cuadro alérgico. Entonces no es que se me ocurra a mí decirlo, son los testimonios de los padres que en reiteradas oportunidades lo manifiestan. Juan, ¿y cómo ves el hecho de que el concejal Cárdenas y el concejal Faret hayan realizado este chequeo, si se quiere, o control de stock de medicamentos? A mí me llama la atención de esa publicación que hagan una donación los concejales cuando son ellos oficialismo. El Estado tendría que comprarlo y poder abastecer las luces de emergencia que creo que dice la publicación y los carteles que exige cualquier norma básica de seguridad y higiene para poder habilitar la sala que dicen que no están habilitadas. Yo no entiendo cómo los concejales tienen que hacer una donación cuando es la función del Estado acompañar y comprar estas necesidades, porque no logro comprender ese concepto del cual habla que hice una donación siendo yo mismo el Estado. No sé si me explico. Sí, 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 es entendible la... Eso me parece raro, pero celebro igualmente que se involucren y que traten de solucionar esto. A ver, ellos son parte del Estado. Por eso, son el Estado. O sea, si ellos no pueden gestionar la compra o parte del Estado y tienen que donarlo de su bolsillo, hay algo raro. O algo no está funcionando en los carriles que debería funcionar... Algo raro como que... No, no, hay algo raro en el sentido que no se está entendiendo el concepto de la administración del Estado. El Estado es el que tiene que resolver eso. No un concejal particular del oficialismo porque tiene ganas de resolverlo. Tiene que haber una planificación de la salud. ¿Y con respecto al control de estoque que se realizó en medicamentos? Y eso tiene que dar respuesta. No me lo tienen que dar a mí. Tiene que darse a ver el Consejo de Liberación. ¿Cómo lo ves vos? Y a la ciudadanía. O sea, acá la realidad es que hoy la salud no es un gasto, es una inversión que el Estado va a hacer a la población. Entonces nosotros tenemos que tener hoy... No, no estar discutiendo si tenemos ibuprofeno, diclofenac o un analgésico en las alas. Tenemos que tenerlo. No podemos discutir eso. Y no lo planteo yo. Hay un montón de actores que tal vez a veces por miedo a perder su trabajo, médicos, enfermeros, me lo manifiestan continuamente, además de las familias. Y la realidad es que hoy la salud de Varadero carece de una planificación real. No hay un secretario de salud. Hablemoslo en esos términos. Entonces tenemos gente con muy buena voluntad que trabaja muchísimo y que le pone, los enfermeros, los médicos y gente también que tiene un cargo político en el hospital, que hay que reconocerlo, pero también hay gente que creo que lo supera las circunstancias. ¿Cómo quién? Y no sé quién sea responsable de que estén los medicamentos, que en la salita de Sina tenga un médico los jueves y los viernes y la de Coloma todos los días. Hay que preguntárselo ellos por qué no están los profesionales. Me parece que yo estoy haciendo algo público... Ustedes hablaron como grupo de trabajo con Eleonora de Vida, como directora de APS. Yo presenté dos pedidos de informe, de los cuales todavía no he tenido respuesta, y del año pasado hemos presentado más de 18 proyectos... ¿Pero tienen contacto con Eleonora de Vida ustedes o no? No, no, yo no tengo trato. Pero igualmente ya a mí no me debe dar explicaciones, se debe dar a la comunidad. No, obviamente. Pero por ahí, como grupo de trabajo, como están trabajando, por ahí el acercamiento para dialogar y que por ahí ya les cuente cómo es el Estado. Yo siempre lo he dicho, Marcelo, y lo reitero, yo no tengo problemas de aportar lo que se pueda voluntariamente, donde se me pida una colaboración siempre voy a estar. En lo que sea, porque quiero ver a mi pueblo bien, quiero que ninguna mamá llegue a una salita y le digan que no hay un médico, que no tienen un ibuprofeno o lo que fuese que no tenga. O sea, entonces, otra temática, no solamente lo volquemos a la salud o a la inseguridad, que es un tema que desde el año pasado venimos pidiendo nosotros la declaración de la emergencia en materia de seguridad. Todos los días, todos los portales, incluso de ustedes, siguen reflejando tres hechos delictivos, cuatro hechos delictivos, se roban motos, se roban bici, entran a casa. Entonces, no son críticas destructivas, al contrario. Queremos aportar trabajo, ganas y voluntad para ver a un varadero mejor, un varadero que yo viví cuando tenía 10, 12 años cuando viví mi adolescencia en varadero, que no pasaron estas cosas, porque no me quiero acostumbrar a lo que está pasando y aceptar, bueno, se robaron la bicicleta pero no le ponen un tiro, o se robaron la moto pero no lo puñalaron. No, no quiero aceptar eso. Quiero justamente vivir el varadero que viven mis abuelos, mis viejos, que viste vos y que viví yo, porque no me lo contaron, yo lo viví. Y hoy no lo vivo. Eso es lo que estoy planteando. Juan, te agradezco que estés acercado y bueno, seguramente cualquier trabajo que estén realizando, donación o el mismo trabajo que vayan realizando, también lo vamos a ir reflejando en tu línea directa y como si también en la mañana de contacto directo. Disculpame, quiero agradecer a toda la gente que ayer se comunicó por los diferentes medios, por un caso que publicamos en las redes sociales de una familia que encontramos en Alcina, allá recorriendo, donde hay dos menores que están pasando muy mal y que hoy justamente hemos logrado conseguir todas las donaciones que pedíamos porque realmente nos excedía la situación, donde no eran camas, cuchetas, colchones, frazadas, cemento, cal, para esta gente y a las 2 de la tarde vamos a estar llevándolo. La verdad que la solidaridad del pueblo varadero es inmensa, es gigantesca y nunca deja de sorprendernos. Así que ahora en un ratito vamos a comenzar con la recolección de todas las cosas, hasta el flete que han colaborado. Y a las 2 ya estamos saliendo para allá, para entregar todas las cosas. Y bueno, gracias infinita al pueblo varadero y bueno, gracias a ustedes y muy feliz día del trabajador para todos. Gracias Juan. Gracias. La palabra de Juan Ramos en la mañana de contacto directo. Gracias.